¿Cómo están familias, Alex? Pues ahora me voy a preparar, bueno, más bien Alex me acaba de preparar mi desayuno y este, que fueron unos pambazos que hizo para el video que les va a subir o a lo mejor ya se los subió, no lo sé pero me voy a preparar mi pambacito, o sea, él me los preparó, pero ya nada más el toque final y claro, van a decir que soy muy aburrida, pero como yo no como crema yo nada más le voy a poner lechuguita mucha lechuga quesito, que es el queso que sí podemos comer y un poquito de salsita que, como les digo, siempre le ponen cremita y eso, ¿no Alex? como ya él les explicó, ups, creo que ya no cierro de tan gordo que quedó es lo ideal pero yo así me lo como, porque como les digo, yo no uso crema pero son minis estos estos son chiquitos, pero están deliciosos háganlos, en serio les va a gustar a Alex le quedaron bien ricos háganlos ¿cómo están familia Málex? ¿qué tal familia Málex? ya los habíamos saludado hace rato, en el desayuno pero pues las volvemos a saludar, ahorita vamos a Hacienda para los que no viven en México, Hacienda es el lugar a donde vamos para ver lo de nuestros donde pagamos nuestros impuestos y no quiero ir, me niego a ir, odio ¿por qué? ¿porque no quieres pagar impuestos? no, tampoco quiero pagar impuestos no, tampoco quiero pagar impuestos pero porque no, porque no es tiempo para ir porque ahorita está ya la nueva variante esa y porque a mí me da pavor bueno, pero ya tienes estos hoteles, vamos a que se actualicen pues sí, pero oye y por cierto no traje nada más que mi identificación bueno, la cosa es que no quiero ir me niego y voy de manos pero después no hay de otra y si hay gente, o sea mucha gente, obvio no me voy a bajar, me vale vale más mi vida que Hacienda pues listo, ya llegamos vamos a dejar aquí la camioneta para que la estacionen y ya poder subir, ay yo odio Hacienda me choca como ayer este, la que me hace las uñas me dice, eres pitufo gruñón porque odio todo sí, ahorita odio todo todo bien en el SAT, en Hacienda todo bien súper bien, la gente, o sea lo que nunca yo por eso odio las instituciones gubernamentales porque siempre te tratan con la punta del pie como si tú les, como si tú les debieras algo wow Hacienda, wow me dijo una señorita que si hay momentos en que está completamente vacío y hay momentos en que está súper llena pero todo bien pero súper bien ¿con qué le picaste? con el codo no sé si es ese sí pero wow súper linda la gente el señor que me atendió, lindísimo la señorita que me recibió, wow wow sí les aplaudo qué buena sí, sí les aplaudo bien lindos y cuando yo fui tuve la suerte de que no había nada de gente nada, o sea estaba vacío pues listo ya ahora qué qué procede? ahora procede que ya nos vayamos no se me sacó el arete no procede que ya nos vayamos oye ya vamos a poder vender en Amazon ya porque ya están todos mis documentos ahora sí pues ya a darle con todo ahora sí pues sí y en Mercado Libre ya estoy en regla y en Mercado Libre también en Mercado Libre no claro que sí no se preocupe gracias pero estoy feliz porque ya estoy en regla estoy impactada de la gente buena onda me cae me cae así como critico a veces que la gente es muy grosera ellos me cae que sí un 10 conmigo se portaron bien lindos bien lindos ahora amo Hacienda quiero venir diario sí para que te apache ¿no? exacto ay y luego qué creen qué raro que a mí me pasen estas cosas así tienen todos los cubículos donde te atienden te sientas y ya sabes llego yo con mi mascotita con mi desinfectante y me dieron una USB a nuestra contadora me di una USB porque ahí me tienen que guardar los datos y bla bla y pues ya sabes que el espacio para poner mi mascotita pues era chiquito entonces así de que pues firma aquí agarra acá y eso y pues ya todo yo me desinfectaba y en una de esas que sale volando la tapa esta le pega al USB sale volando el USB sale volando mi bolsita y sale volando la mica esa y ya así y ya sale volando el USB y ya el señor bien lindos y yo ay perro no bueno o sea de por sí estaba medio silencioso porque no había gente todo el mundo volteó pero bueno familia nos estamos viendo en un ratito porque Alex ni me pela es que yo ya no dije tus planes ah si es cierto di tus planes por favor ay ch no ahora los dices eh nada que tenemos mucho trabajo familia Alex mucho mucho trabajo muchas cosas que hacer desde que despertamos desde las 6 de la mañana verdad si o un poco antes bueno tú si te despiertas al 10 para las 6 hasta la 1 o 2 de la mañana familia Alex si ya tiene bastante tiempo que estamos así pero está bien ¿no? si es bueno porque pues hay trabajo si entonces hay que aprovechar al máximo y pues ni modo ni modo hay que echarle ganas no nos queda de otra así es muchas ganas y agradecidos con Dios que nos da todo lo que nos da pero sobre todo familia Alex que tenemos salud yo creo que eso es lo más importante claro si no hay salud no podemos tener nada y de verdad no saben como valoro la salud muchísimo 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 ya con salud híjole estamos del otro lado y todos aquellos que no gozan de buena salud también les mandamos las mejores vibras con todo nuestro corazón y todas las bendiciones y todo lo mejor para que muy pronto se recuperen y puedan estar felices y contentos oigan pues ya me quedé sola es que venimos a Alex compró una memoria que necesitaba para no sé si para las cámaras no sé y ya tiene rato que bueno no habían ni se la cobraron y no tenían y le dijeron que viniera por ella entonces ahorita que nos acordamos ya le dije que si quería que aprovecháramos para que pasara por su memoria porque aparte le salió bien cara y pues nada más los quería volver a saludar para no estar tan sola y que ustedes me hicieran compañía si les están gustando los los vlogmas familia Alex acuérdense a lo mejor va a haber días en que no vamos a poder grabar pero cuando podamos como ahorita que creo que ya llevamos tres seguidos claro que si lo vamos a hacer con muchísimo gusto ¿sale? pero pues si no nos comprometemos a que sea diario porque a veces no podemos o a veces no hacemos más que lo mismo de siempre y no tiene caso que les estemos grabando lo mismo porque se van a hartar se van a aburrir y pues tampoco se trata de eso ¿verdad? ahora estamos detenidos aquí en la salida porque Alex pagó el boleto y esa cochinada no funciona estamos esperando a que venga un policía para ver porque y miren ya tenemos coches atrás odio esto odio esto ya ven mi odio me persigue ¿qué más odias? pues nada más será eso y el virus ay que creen familia les compramos unas unas donas de kristi kristi a ver a ver qué tal está de navidad oye yo quiero mi rosca de hello kitty es que acaban de anunciar que salieron unas roscas de hello kitty que obviamente en lugar de que traigan el muñequito o como le dicen que es el niño adiós trae unas kittis y son unas kittis rosas entonces yo quiero mi rosca a ver si la podemos pedir ¿no? ¿qué tal joven? es que marca el boleto inválido y ya tengo aquí como cinco minutos si cariño ya se dijiste la empezada pero por el orden normalmente nada se queda con su boleto y la ponidas con su salida ok se me hace que quieren que pague doble no hombre si casi ni siquiera estuvimos aquí y pagar tanto de estacionamiento ¿te adquieres el número? gracias gracias ay por fin bueno hasta eso no se tardó tanto bueno ay se ve bonitas aerolíces espérenme gracias no alcanzo a ver por la luz del sol pero espero que si le esté ¿qué crees que es lo que no me gusta de esta cámara? no es que no se ve cuando tienes así grabas a contra luz se ve muy oscuro si súper oscuro oigan pues ya estamos en la casa yo me cambié ya vamos llegando por fin a la casa y Alex compró unas donitas que les venía diciendo se las voy a enseñar miren que hermosas oye están de pelos esta soy yo el Grinch soy yo o sea es todo el año nada más que yo soy todo el año exactamente no 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 nada más en navidad yo soy todo el año a ver ábrele bueno le abrimos los dos ya les enseñé mis uñas miren hablando de miren que bonitas y este me lo hicieron como un suéter de verdad y se siente como un suéter pero bueno X no estábamos hablando de eso ay que bonita ¿de qué se supone que son estas? de cookies and green y estas estas parecen como pero estás de acuerdo que esas parecen como del 15 de septiembre pues sí porque tienen los colores de la bandera se supone que es una esfera ah tiene su palito ahí se le cayó el otro palito oh como si fuera una corona está con una corona ¿no? y estos son unos Grinch y bueno faltan dos Grinch que tiene Alex en la mesa bueno le voy a tomar fotos para subir una foto ahí está Iván están bien padres vamos a ver qué tal de sabor pero muy ricas ¿alguien se le antojó?